¿Qué hora marca? 2.34 A las 3 entras va No es el domingo Ya están poniendo la otra ¿Verdad? ¿Lunes y martes No, nosotros no No, no, no 19 Son sindicatos distintos Nosotros Viernes 16 Lunes 19 El oficial es el 15 El oficial es el 15 Es por lo del corrimiento de lo de enero Para que tengan más días con la familia Comprinado, mucho gusto profesor Digo 25 20 minutos antes ¿Cómo viste? 20 minutos antes 20 minutos antes 2160 215 20 minutos antes 25 211 21 każde 21 Doble 24 ¿Puedes hacer la comida? ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así era de chico Si no pero así era de chico Lo que pasa es que luego Ahí empezamos a Adelante Adelante Molena Fanny Fanny Aquí donde estamos mi Fanny Con tu abuelito Por qué viniste Pásale Por qué viniste a ver a tu abuelito Fanny ¿Qué celebran? Ya casi es su último día Ah Ya lo felicitaste Por eso vino Santino también Santino Santino Bueno, vienes a compañero a tu abuelito Sí Es un día especial para él ¿Por qué? Porque ya casi va a salir Su último día de trabajo oficial Hijo Y este Por eso venimos aquí Para acompañarlo Felicítalo O ya Otra vez Un abrazote Como se lo merece Como se lo merece Y ahí está su Su nieta Molena La famosísima Fanny Buenos días Ya, gracias No pasa nada Maestro Gracias Cuarenta y tres años Obligóme Últimamente A cambiar La memoria Maestro Anuza de todos Los compañeros De la matriz Sí A poco de usted Este reconocimiento Sí Por su amistad Por su compañerismo Por su honestidad Mostrados en estos Cuarenta y tres años Pero sobre todo La amistad Gracias Gracias Maestro Por estar con nosotros Con la amistad No La amistad No deben negarse nunca Sí No Se pede Y de buena fe Le otorguen por ahí Un mucercito Ahí Entre los muchos Pero se va a recibir Los niños Son cuarenta y tres años Sí Sí Uno Sí Gracias Miren Cuarenta y tres Cuarenta y tres Gracias Les deseamos Muchas suertes Gracias Muchísimas gracias Nada más que me llegue el papel ¿Verdad? 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 ¿Ya me quedó? No No Los caminos torcidos Pero si tal No dije nada Bueno Ok Pero yo te he hecho cariño Gracias 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 Sí 43 años Igual Sí De trabajo Y de amistades De todo De todo Yo también llegué en el ochenta Sí Yo sesenta y nueve ¿Tení un problema? ¿De el problema? Sí Yo soy Entonces Mi edad Ineficiencial Ineficiencias Estarí 43 años ¿Tení? ¿Ya lo profesor? Yo estaba Porque lo vi Y dije Tiení cuarenta y dos O poco Que se me sale Que me llevo A la vez Te dije ¿Ya? 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 Dice por el cliente Ah, no Dice 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 La foto Compartiendo Con los pocos amigos ¿Videos? 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 Gracias Gracias Dice Despidiendo A A nuestro Químico ¿Sí? De tantos años Gracias Es un Nuevo inicio Maestro Una nueva etapa Una nueva etapa La vida Es un Círculo Sí ¿Qué etapa? Ya Ya tenemos Un ciclo Sí Y ahora iniciamos Otro Dice Iniciamos Iniciamos Porque ya tengo la pata Ya dice Iniciamos Sí Qué bueno Qué bueno Le digo yo otro poquito Y a la mía ya así No, ¿por dónde se venía usted? Yo conozco ¿A la ¿Cuál es la chica Que estaba trabajando Porque la crea No es salud Ah Ok Yo digo Yo conozco A la otra ¿A la otra ¿A la otra? ¿A la otra? ¿A la otra? ¿A la otra? Aquí he pedido Si, si, claro que si De hecho es video, pero va a estar chiquito y yo se lo paso Voy a ponerle ahí unos testimonios Mi hermano Le mando a Eduardo Están a escalar Es el doctor Sí, mi hermano Están a meses dos horas y media Me estoy matando Tristes Dicen que son feliz por el edad Ahí están las pruebas de la medicación En serio que está la prueba Esa es su hermana No, no, no No, no, no No, ya, ya Vuelve un olor No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya Vuelve un olor Ya, no, ya, ya Vuelve un olor Eso, yo voy a decir de que Converte en un sacapache o pebre Si es la moratoria Tiene que ver transformación De agua ¡Gracias! ¡Gracias! Permite estar el día de hoy con todos ustedes y sobre todo agradecer el tiempo que nos ha permitido estar en esta Universidad Veracruzana que es nuestro segundo hogar y en él haber cultivado amistades, haber cultivado compañerismo porque 43 años, maestro, se dice fácil, pero vivirlos en la Universidad Veracruzana no fue un reto pero sí un esfuerzo en cuanto a nuestra formación porque fuimos formados o educados en las ciencias químicas en las ciencias biológicas, en las ciencias agronómicas, pero no nos habían capacitado o formado para ser docentes tuvimos la oportunidad de que la Universidad nos extendiera esas capacitaciones y nos formara y yo creo y por seguro que los alumnos que pasaron por sus aulas, por el laboratorio, aprendieron mucho de usted al igual que todos nosotros como compañeros hemos aprendido lo que significa el compañerismo lo que significa el sacrificio, lo que implica la dedicación, sobre todo honestidad yo lo felicito ahora que llega este momento de retirarnos de la Universidad Veracruzana las 43 años, lo felicito por haber logrado este éxito a nombre de todos los compañeros, le deseo, le deseamos, si, que usted tenga muchos éxitos más y que en este nuevo inicio de la nueva vida que usted va a emprender, si, Dios siempre lo acompaña Maestro, gracias un amor un amor de todo el corazón, si, gracias por todo este tiempo convivido con usted, por su gran amistad, si, por su compañerismo y pues sigamos afuera, si, en esta nueva etapa que va usted a iniciar y adelante, si y adelante, muchísimas gracias tengo pasantilas aplausos 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 salud 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 usted y su familia es un gusto verlos aquí reunidos sí sí como familia sí y eso es una bendición llegar a este momento después de tener toda una vida de éxito profesional también tiene usted una vida de éxito personal y eso nos llena a todos y nos da ejemplo salud 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 Alejandro Palacio Montezuma además de la universidad vivimos otras actividades claro tu familia sí fueron mis pacientes con todo cariño sí, 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 lo recordamos mucho y eso nunca lo voy a olvidar no, yo menos la amistad para ti, para ustedes para todos y para nuestra universidad felicidades químicos gracias aplausos y te guste maestro tú mejor que nadie sabes la amistad con su vida hemos convivido estas tardes hermosas en estos lugares y hemos salido de muchas situaciones que afortunadamente hemos salido adelante el reto personal que yo tengo es precisamente llegar a esos 50 años de docencia si Dios así lo permite ¿verdad? rebasar esos 50 años porque no creo todavía que llegue mi reconocimiento pero de antemano te deseo lo mejor gracias a tu familia te van a tener cerca vas a gozar esos nietos que muchas faltas y muchas faltas que vas a hacer gracias ¿verdad? y estamos casi en el mismo camino o sea tenemos que al final los nietos vienen a llenar ese hueco de labores que nos van a permitir seguir adelante ¿verdad? no creo que te encierres en tu casa no definitivamente no claro te lo digo de todo por eso te lo digo de aquel que dije gracias que cuando yo llegue en este momento de retirarnos sentiré las mismas emociones que todos vamos a sentir y que sabemos que es muy difícil tomar una decisión de esto porque estamos acostumbrados pues bueno a estar acá ¿verdad? pero tiene que llegar debe de llegar ya llegó y para ti ya llegó para mí no sé que bueno pero debemos y sabemos que el ciclo se va a cumplir que tarde o temprano tenemos que dejar el espacio para los nuevos los nuevos a ellos les toque seguir adelante con esta hermosa facultad le doy las gracias por su amistad y tú sabes perfectamente que somos amigos queremos gracias a Dios gracias nada más un abrazo gracias 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 por su amistad usted sabe muy bien que fue la columna sobre la cual se mantuvo este laboratorio muchas gracias por todo gracias 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 no pues tantos años no de ahorita ah si de amistad este y siempre apoyándonos como compañeros y yo mejor que nadie te conozco esa de verdad es otra historia es una historia muy bonita suerte todo ha salido bonito porque eres un hombre de buena fe y de buena voluntad gracias 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 Dicen que no creen, pero por si acaso, no estorban las buenas vibraciones. No, que es cierto. ¿Cuál es la mejor experiencia que tiene usted de esta facultad? Llegaron de una forma, llegaron de otra, pero llegaron, experiencias, llegaron todas las actividades. La doctora ahora, doctor Joaquín, doctor Otto, había que estar ahí. Gracias. 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 Gracias.